Yo que soy, yo que soy, que lugar ocupo hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella que hago yo en medio de tu vida ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tu mujer o tu querida, ¿Quién es la favorecida? Si no lo decides, eres yo esta vez que lo decida Esto no es un juego, aún no es el momento Ten un poco de confianza Yo ya no te creo, se acabó el tiempo Cumple ya con tu palabra Pero si me apuras, pero si te pierdo Todo ha sido para nada Ya no habrá pasado, ya no habrá futuro Yo quiero estar contigo para siempre, te lo juro Yo que soy, yo que soy, que lugar ocupo hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella que hago yo en medio de tu vida ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tu mujer o tu querida, ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dices, eres yo esta vez que se lo diga Es una locura, yo te lo prohibido ¿Qué vas a ganar con eso? No te quepa duda, que yo se lo digo Sabes que no tengo miedo Pero si lo haces, pero si te pierdo Vas a destruir lo nuestro Yo estaré acabado, tú estarás perdido Maldito el momento en que entraste en mi vida Yo que soy, yo que soy, que lugar ocupo hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella que hago yo en medio de tu vida ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tu mujer o tu querida, ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dices, eres yo esta vez que se lo diga Yo que soy, yo que soy, que lugar ocupo hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella que hago yo en medio de tu vida ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tu mujer o tu querida, ¿Quién es la favorecida? Ya lo sabe todo, lo lamento, sigue con tu vida ¡Chao!